El Señor dice que es bueno habitar los hermanos juntos, en armonía, ¿verdad? Pues aquí estamos, ¿verdad? En armonía. Porque el Señor dice que ahí había bendición y vida eterna. ¿Verdad? Es bueno es el Señor, ¿verdad? Pues aquí estamos, hermanos, los grupos, los trigales. Amén, Amén. Gloria a Dios. Familia de ustedes. ¿Verdad? Es para, bueno, para mí, ¿verdad? Pues es mucho gusto, ¿verdad? Estar en esta celebración que se hace hoy a los pastores, ¿verdad? Porque nos conocemos de mucho tiempo, ¿verdad? Y este, pues no estaba en los libros, ¿verdad? Que nos iba a tocar, ¿verdad? Estar con ellos el día que les festejaran su primer año de pastores, ¿verdad? Y para nosotros, ¿verdad? Pues es un gozo. Yo me gozo, ¿verdad? Yo creo que mi hermano, pues, por más razón, ¿verdad? Pero todos nos gozamos porque estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Y como decimos, pues venimos. Es el día del Señor. Todos los días son del día del Señor. Pero hoy, pues, es el domingo, ¿verdad? Y nos hemos reunido, estamos aquí con ustedes, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Primeramente, nuestro pastor de pastores, ¿verdad? Pero, como dice la palabra, ¿verdad? Pues honrar a los que honra, merece, ¿verdad? Así que yo les digo a Omar y a Lupe que no se sueltan de las manos del Señor porque ahí está la bendición, ¿verdad? Y es el principio. Así que yo creo que aún hay más. Viene mucho por venir. Así que le voy a dejar el lugar a mi hermano para que lo salude también. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos. Amén. Porque estamos con vida. El Señor, el salvo último, dice que todo lo que respire alabia, Jehová, ¿verdad? De modo que porque estamos respirando, debemos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y hermanos, es un gozo, mucho gusto. Para mí, es un gozo que no puedo desplazarlo. Dice aquí en Jeremías 18, cuando vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír tus palabras. Dice, descendí a casa del alfarero y es aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son vosotros en mis manos. Dice Jehová. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Pero, hermanos, gloria a Dios por el llamado que mi hermano Omar ha aceptado. Aunque se negara, no podía resistir ese llamado. Porque cuando Dios llama, es imposible decir que no. Y se dice que no. Si dice que no, las consecuencias llegan. Y las consecuencias son difíciles. De modo que en la obediencia a Dios, dice mi pastor. Hermanos, si ustedes no me obedecen a mí, ni me digan que están obedeciendo a Dios. No, no me obedecen a mí que me están mirando, dice. ¿Cómo van a obedecer a Dios que no lo vemos? Lo sentimos, sí, lo sentimos. Amén. Y de modo que, hermanos, yo quiero decirles y animarles que sigan orando por nuestros, por, bueno, es mi yerno y mi hija. Yo a esta niña la conozco desde, chiquitita. Pues nació ahí, ahí en mi casa, en mi hogar, con mi esposa y pues ahí yo también presento. De modo que yo la conozco y es una mujer que, hermano, yo me he querido, me he quedado admirado por lo que he avanzado en el camino del Señor. Estoy muy contento, hermanos. Amén. Y mi hermana, yo también. Pero yo de vos, de contentamiento, de ver a mi hija envuelta en el camino del Señor, como fue instruida, no toda la vida porque andábamos allá tirados en el mundo, pero cuando Cristo me sacó de donde yo me encontraba tirado, perdido, sin Dios, sin Cristo, en esperanza, Él tuvo misericordia de mí. Y allí para acá seguimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, es un corto testimonio, ¿verdad? Y de modo que estamos en esta casa donde Dios es el almanero y Dios hace y Él pone a quien a Él le agrada. Y de modo que, hermanos, si usted y yo buscamos el llamado, lo vamos a tener por Dios. Nosotros no estuviéramos aquí, hermanos, si nuestra hermana no hubiera hecho el llamado para allá y nos hubiera solicitado para acá, no estuviéramos aquí. Pero ella llamó y nosotros estamos aquí. De modo que Dios llamó a este matrimonio a estar aquí como siervos de Dios y no pudieron negarse. Y aquí están. Apóyennos. Oremos siempre por ellos. Yo todos los días, hermano, con esto los animo siempre, como dice mi hermana, a orar por ellos, es muy hermoso. Allá de Taylor, en la tarde, en el día, en la noche, en el día salgo allá a la Vallarta. Señor, bendice a todos mis hijos. Pero como ellos tienen una responsabilidad más grande, Señor, especialmente por ellos. Esa oración llega a Dios y aquí a Jacksonville. Señor, bendiga, Señor, el que ha de ser salvo a esa iglesia, seta de luz y Dios es fiel. Amén. Bueno, pues vamos a actuar este hermoso canto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a actuar este bonito canto que dice, yo he visto ayudar a un ángel. Esperamos que sea de bendición para ustedes y para todos. Amén. ¡Aleluya! Lo he visto llorar a un ángel, llorar de pena. Y de abricción. Lo he visto llorar a un sueño, de sentimiento. Y de abricción. Lo he visto sufrir si sufro y mis problemas hacerlo en él El día que no quiero tanto que al ver si llanto lloré con él Al ángel que vi llorar se me partió el corazón Eres el hombre más duro, el más comprensivo, él es mi pastor A ese ángel que vi llorar se me partió el corazón Eres el hombre más duro, el más comprensivo, él es mi pastor El hombre más duro, el más comprensivo, él es mi pastor Hasta comienzo mi sol Lo he visto Corrar por todos Horas y horas En el altar Lo he visto Llevar ayuda Al pollo viuda Necesitar Lo he visto Corrar sin sufro Y mis problemas Hacernos de Si alguien no quiero tanto Que al ver su auto Lloré con él A ese ángel Que a ese ángel Que ir y llorar Se me mató Mi corazón Eres el hombre Más nuevo El más opresivo 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 Otro Otro canto El más opresivo 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 Tu ministerio Tu ministerio respalde Hasta cumplir tu misión Pastor ¿Cuántas veces has orado? Con tu pecho altamente Por un aprejador Lleador, pastor, por mí te han visto llorar, al predicar un sermón o postrear ante un altar. Por mí te han visto llorar, al predicar un sermón o postrear ante un altar.